Mi siguiente invitado es Edwin Welchon Silva, él es presidente de la ACES, la CEA, en la Asociación Azuerense de Eventos y Afines. Edwin, buenos días y, bueno, esperando ese ansiado bloque 6, que es donde se abren los bares y discotecas, pero, ¿cómo se ha llevado la crisis y cómo sobreviven en el área donde tal vez todo lo que tenga que ver con ocio y esparcimiento es una parte importantísima de la economía? Edwin Welchon va a estar con nosotros. Buenos días. Edwin, bueno, como dije, es el capítulo azuerense de la Asociación de Bares y Restaurantes y Discotecas de Panamá. Pues, ¿cómo están sobrellevando esta más de un año de paralización, donde se han perdido dos carnavales, se han perdido dos ferias de azuero, donde se han perdido, pues, las grandes patronales en todos los lugares del interior, que, como saben, es también parte de la actividad económica y una parte importante de esa actividad económica y de ese circulante, sobre todo en ese área de azuero. Edwin Welchon, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días a todos los televidentes que nos sigan a usted siempre. Bueno, el área de azuero, yo creo que si ha habido un área donde esta crisis ha golpeado, pues, de forma inclemente, debido al cierre de las actividades del esparcimiento y el ocio, ¿ha sido azuero? Es correcto. Hemos estado 14 meses sin facturar, sin poder hacer dos ferias de azuero que han pasado, pues, la pasada y, pues, la que acaba de terminar la semana pasada, pues, que se veía estar realizando esta feria. Y, pues, el impacto, pues, de tantas actividades folclóricas que existen en la región, como el Festival de la Mejorana, la Pedefile a las Mil Coyeras, pues, es todo un equipo atrás de nosotros, donde están los saloneros, las funderas, los dueños de salones de eventos, los decoradores, los planaderos que hacen carros leóricos, los que tienen audiovisuales, los artesanos, los tres parques mecánicos de la región, pues, es una figura, pues, importante, ¿no? Bueno, ¿se ha calculado cuánto ha dejado de percibir azuero? Mira, la verdad que estamos ahora mismo en esa evaluación, porque estamos sentados en la mesa de negociación en Panamá, en la mesa, pues, con todos los, con cinco minutos, básicamente, tratando de ver cómo se nos da la facilidad y el apoyo para seguir con todo esto que ha pasado en la provincia. Se especuló un tiempo que podía haber una feria de azuero virtual. O que puede haber una feria de azuero pospuesta para, pues, los meses de octubre o noviembre. ¿Qué posibilidades hay que se realice? Mira, la verdad que te tendría que consultar ese tema, pues, entiendo que eso no va a ser, no se va a llevar a cabo este año. Inclusive, con la feria todavía no se ha pronunciado. Entiendo yo que eso va a ser a partir del otro año que se realizaría algo, y, pues, si las autoridades sanitarias pudieran el permiso o a la activación de la apertura de ese bloque, no es especial. Yo te lo pregunto, Edwin, porque hubo una feria de las flores abierta en Boquete. ¿Por qué no una feria de azuero también con medidas de restricción? Pero, obviamente, donde se pueda, pues, ver lo que se exhibe en la feria. Pues, equipo mecánico, ganado, etcétera. Yo creo que la feria azuero tiene todo el aval para hacerlo. Estamos hablando que es una figura de que hay una, creo que puede haber como cinco hectáreas ahí. Básicamente, es una feria, pues, muy grande que abarca muchas actividades en el aire libre que se podrían hacer y que podrían tener un aforo, pues, que creo que podríamos llegar este año a tener un aforo del 50%, porque sabemos que un aforo del 25% no está siendo factible, básicamente, en algunos lugares. ¿Qué, es decir, hay alguna actividad que pueda retomarse ahora en azuero, por ejemplo, con esas medidas de los seis miembros en terrazas al aire libre para un poco ir sobrellevando esta crisis? Yo pienso que sí ha sido una, yo creo que una figura, yo creo que es una figura de esperanza, es una figura que ya pone, pues, a varios músicos que están, que estaban en la parte virtual, hace algo presencial, un poquito complicado, porque quizás los números para algunos músicos no sean los más convenientes, porque con todo el equipo que ellos conllevan, pues, quizás no vaya a ser rentable, ¿no? Claro, pero digo, por lo menos para tener un inicio, para que así, pues, los fines de semana, ahora que se restringe la visita a Veraguas y a Chiriquí, pues, pueda, azuero, con sus playas y sus hermosos pueblos, pues, recibir algo de ese turismo interno que pareciera estar en auge. Sí, al final del día tenemos, bueno, tú lo sabes, pues, tenemos al Cancún de Panamá, que es pedací, la figura, pues, de las actividades que realizamos en todo el distrito como patronales. Me estoy hablando con Edwin Wolchon Silva, él es presidente de la Asociación de Azuero, de, bueno, actividades recreativas, bares y restaurantes, el capítulo azuerense de ese área, porque, sin lugar a dudas, Herrera y Los Santos deben haber sido las provincias más golpeadas de todo el área, de las cuatro provincias centrales. Estamos hablando de un grupo de actividades que se generaban en la provincia y que estamos hablando de que eran, creo que eran tres fechas puntuales, y es donde la fecha, donde es el lugar donde hay más actividades, pues, básicamente, de actividades patronales y actividades de feria y de fiestas de santo que nosotros teníamos dentro de la provincia. Sí. Bueno, Edwin, lo único es ver cuál va a ser el resultado de esa mesa de diálogo con cuatro ministros de Estado, sobre todo, y digo, porque yo creo que no hay un área del país que tenga tantas actividades de recreación y ocio como Azuero y que estas representen tanto para el Producto Bruto Económico de ese área. Sí, yo creo que se están logrando cosas importantes. Ya hemos tenido una apertura del 18%, estamos hablando que falta básicamente un 72%, pero sí, al final del día, se están logrando objetivos. Se está tratando de llamar a todos los empresarios que están en nuestra área para que asistan a la figura de ir al banco, a la financiera, a la cooperativa, porque tienen que decir que van del bloque 6 para que por lo menos se escuche la figura de cómo va a quedar el tema de su préstamo, de su estructura, porque esa es una facilidad que se está tratando de conseguir, porque el bloque 6 que tienen que decirlo cuando van a ser actividades para que salga una estructura nueva de una nueva figura de apoyo o de préstamo que vayan a tener para poder entrar en este bloque que estuvo cerrado por más de 14 meses. Edwin Welchon Silva, presidente, como saben, de ASEA, y que, bueno, vamos a ver qué pasa con esta reapertura y esta ansiada recuperación económica en el área de provincias centrales.